¡Importantísimo! Ya no hay excusa. Si no quieres perderte nada del canal, solo tienes que ir a la descripción de este vídeo y hacer clic en el enlace que te he dejado. Permite que Notify te envíe notificaciones y activa el botón de Notifícame. Haz esto en todos tus dispositivos, PC, móvil o tablet, y te llegarán los avisos de todos los vídeos que suba. No te vas a perder ninguno más, a no ser que quieras. ¡Hola a todos! ¿Cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblo. Ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like. Estamos en mi servidor de Free de Facility. Y vamos a ver qué nos depara hoy. ¿Por qué últimamente solo nos salen esos dos mapas y no el claro nada más entrar? ¡Qué manía que tiene últimamente con poner eso! ¡Ay, qué rabia que me da yo! A mí con lo que me gusta jugar al mapa clarito este. Y no hay manera, ¿eh? No hay manera. Y bueno, vamos a ver. Todavía no ha llegado el dichoso día en el que ponga la actualización de Halloween. Que estaría bien que pusieran un mapa nuevo así. Un poco como en una ciudad con calles o algo así. Y en plan terrorífica, ¿no? Porque ya no solo Halloween... ¡Jo! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! ¡Pero cómo me ha visto a mí si el otro estaba de pie, por favor! ¿Alguien me lo explica? ¿Pero por qué siempre soy la primera en el objetivo del mundo? ¡Por favor! ¡Si estaba escondida! ¡Cómo demonios me ha visto! ¡Es increíble! ¡Vamos compañero! ¡Vamos! ¡Sale debajo de la mesa! ¡Que se me acaba la vida! ¡Corre! De verdad, yo no sé qué mala suerte tengo últimamente... Es que alguien me lo explique. La bestia últimamente sale siempre en el lugar donde estoy yo. Y encima, este señor, Foxy de Foxy, se queda aquí. Y yo, ¿qué hago así? Me vengo aquí. Y estoy escondida. Me ve a mí antes que a él. Pero, pero, ¿qué clase de visiones es esa? Vale, vale, no pasa nada que la han rescatado. Uy, has fallado aquí justo en el último momento, al alejarte. Pero bueno, tampoco pasa nada. Eso es lo menos importante ahora mismo porque por allí también habían fallado algo. Pero bueno, vamos a intentar concentrarnos porque yo estoy bastante dispersa ahora mismo intentando mirar todos los lados. ¿Veis? 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 Ya estamos, ya estamos, ya estamos. ¡Corre, corre, corre! ¡Huye! Compañero, que no te pille. ¿Lo ha pillado? Ay, que no lo pille, por favor. Ay, que... ¡No, no, no! ¡No lo ha pillado! ¡Huye! ¡Bien! ¡Ha conseguido huir! ¿Y dónde está la bestia, por cierto? Pero no te pongas ahí. Ponte en un ladito como yo porque si ahora yo quiero entrar, no puedo. Uy, que se me ven los cuernecillos. Que se me ven las calabacillas. ¿Ya? Pues nada. Ya que no entra y está en medio, pues intento ir por un ladito. Oye, cada uno a lo suyo. A ver, vamos a ver si lo conseguimos. Vale, este ordenador ya está. Ala, ya es el primero. Pensaba que era el segundo ya que hacíamos o algo, pero se ve que no. ¡Ay, madre! Lo estoy escuchando demasiado cerca. ¿Dónde está la bestia? Por aquí escucho algo. Por aquí hay alguien en un ordenador. ¡Cucú! ¿Qué tal? Aquí estamos, ¿no? ¿Están tranquilitas haciendo el ordenador sin que nadie nos moleste? Pues ahora vengo yo a ayudarte, oye. Y así terminamos antes. Y ya tenemos otro ordenador hecho. ¡Me cachis! ¡Me cachis! ¿Está por aquí? ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no, 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 no! Yo no sé para qué hago eso. Ya me ha dado. Ya me ha dado que alguien lo socorra. Vale, lo han socorrido. Perfecto. Y he visto que aquí hay un ordenador, ¿eh? Aquí tenemos uno. No tenemos que perderlo de vista. ¡Déjame! ¡No me arrastres por los suelos! Bueno, sí, sí. Arrastrame durante mucho tiempo. Así a lo mejor no encuentro cápsula y me libro. No, sería una buena idea, la verdad. Lo veo un poco perdido, pero nada. Ahora enseguida encontrará una. ¡Qué mala suerte, por favor! Y cuando me queda súper poco... ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena! Me quedaba súper poco para librarme de eso. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Ay, madre! Soy la que peor lleva la vida hoy, ¿eh? Yo no sé si voy a salir de esta. Yo creo que el nuevo conjunto de Halloween, mi nuevo look, no me da mucha suerte con todo esto. A lo mejor porque todavía no está la actualización. Aquí vienen a salvarme. ¡Muchas gracias! ¡Ay, madre! ¿Pero qué le pasa a la bestia esta? ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué es tan cruel? ¡Él! Dios mío, no sé ni cómo... Vamos. No sé ni cómo he saltado por ahí sin que me viera. Vamos a ver si lo consigo. Por lo menos la bestia lo hace bien, ¿no? Porque deja a la persona... ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! Ya vengo aquí. Ya te salvo. ¡Ay! Vamos a la otra. Vamos a la otra. A ver si lo conseguimos. ¿Estará por ahí? La verdad es que no tengo ni idea. Creo que es aquí, ¿no? ¿Dónde está? Y la bestia la estoy escuchando, pero realmente no sé ni dónde está. Pero bueno. ¡Vamos! ¡Estamos todos juntos! ¡Estamos todos juntos! Como la bestia nos vea, va a venir a pegarnos de palos a todos a la vez que vamos a flipar. Vale. Aquí hay un ordenador. Nos quedan tres. Tenemos que darnos un poco de prisa. ¡Ay, madre! Vale. No pasa nada. Mirad. Allí a dos manos. Perfecto. Vale, vale, vale. Nos estamos yendo todos juntos, más o menos. Por aquí. Vale. Ellos dos se han ido por un lado. Y nosotras dos nos vamos por otro. No. Ya nos hemos separado. ¿Nos juntaremos de nuevo algún día? Pues no lo sé. Oye. Eh. ¿Habrá en el patio ordenador? Por cierto. La sala que había visto. ¡Ay, madre! La sala que había visto yo con un ordenador creo que no era la que habíamos hecho. Así que deberíamos de ir. Axel. Axel, sobrevive. Mantén la respiración. ¡Corre! Vale. Jarna lo salva. Perfecto. Perfecto. Pero quiero saber... Era por aquí. Me suena que era... ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! Aquí está el ordenador. No sabemos ni para dónde vamos. Vamos haciendo la ola. ¡Ay, madre! Yo no sé, pero siento que hoy estoy diciendo muchas veces ¡Ay, madre! Pero es que es normal. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo me libró de la bestia? La verdad es que no tengo ni idea. Pero... ¡Uy! Vale. Creo que van a salvarlo. ¡Ay, ya está hecho el ordenador! Solo nos queda uno. Solo nos queda uno. Vamos a cerrarle la puerta. Vamos a ver si por aquí conseguimos venir. Vale, vale, vale. Se han salvado. Se han salvado. Puede que en el patio haya otro ordenador, ¿eh? Porque no he ido en ningún momento por esa zona. ¡Uy! Hola. Por aquí no hay nada. Por aquí no hay absolutamente nada. Pero aquí puede que sí quede ahí al final. ¡Sí! Está el ordenador que nos queda aquí. Voy a ver si lo consigo. ¿Estará media cero o algo? Bueno, bueno. Había un poquito hecho. Y por aquí vienen mis compañeros. ¡Vayan, vayan, vayan! Yo me quedo aquí. ¡Ay, por favor! Que no les dé la bestia ni nada. Por favor. Que me digan si les da o algo así por el estilo. Vale, ya la han salvado. Yo voy a tener esto por si acaso alguien dice ayuda o lo que sea. Y que le dan a la otra persona o algo así. Vale, vale. Estamos todos juntos. Por favor. Sigamos todos juntos. Es que tampoco quiero escribir porque la bestia puede darse cuenta en un momento determinado. Y venir a por todos. Y si nos pilla los cuatro juntos, la que nos da, vamos. Es increíble. Pero si vamos todos ahí. Juntitos, juntitos, juntitos. Socorro, 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 socorro. Vámonos. ¡Huyamos! Por favor. No sé si están detrás mía o no. Pero sería bastante guay que sí. Voy a venir por aquí. Y ya no sé ni dónde estoy. Pero es que si fuéramos los cuatro juntos y consiguieramos abrir la puerta todos juntos, sería maravilloso de la vida. Pero no va a poder así. Porque Carla ha sido congelada. Bueno, congelada no. De momento está encapsulada, ¿no? Me la juego, me la juego, me la juego. ¡Ay, Dios mío! Y no estaba aquí. Pensaba que estaba aquí. Vámonos, vámonos, compañero. ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Carla? Carla, tu vida. ¡Carna! Estoy sufriendo por Carla. ¡Madre mía! Que no me deja ir a la zona. ¡Uy, madre! ¡Uy, uy, 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 uy! Vale. Carla, lo siento. Es que intento ir, pero la bestia siempre vuelve a aparecer. Vale. ¡Ay, Dios mío! La han salvado en el último segundo. ¡Por favor! Foxy y Carla, que nos pille. ¡Vamos! ¡No, no! Todavía no. No salen, no salen. Vale, si viene por aquí, me voy por este hueco. Si viene por aquí, me voy por este. ¡Ay, no, 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 Axel! ¿Por qué? ¿Por qué te ha pillado? Injusticia. ¡No! ¡Ay, madre! ¡Socorro, socorro! ¡Que te pillo! ¡Ay, no! Creo que lo llevamos mal, ¿eh? Creo que lo llevamos muy mal. ¡Ayuda, por favor! A ver a dónde me lleva. Vale, aquí hay una cápsula. Yo todavía tengo media vida. Así que de momento no sufro tanto como si pillaran a Foxy o a Carla. Pero no me fío mucho tampoco porque pueden estar un poquito lejos y no encontrarme o andar la bestia por el camino y que no puedan y que al final... ¡Ay, míralo aquí! ¡Gracias! ¡Gracias, compañero! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Por favor, todos juntos! ¡Vámonos todos juntos! ¡No! Ya nos hemos separado de nuevo. ¡Por favor! ¿Cómo puede pasar esto tan rápidamente? Y esta puerta está cerrada. Es lo que me da a mí también cosilla. Vale, si viene por aquí, puedo venirme por aquí fácilmente, pero si viene por el otro lado... ¡Uf! ¡Uf! Vale, uno ya ha escapado porque seguramente se encontraba en peligro mortal. Y si lo pillaba, estaba claro que mal asunto. ¡Carna, o vienes ya con nosotros y te libras! No pasa nada, Foxy, no sufras. Porque estabas muy mal de vida también. Eh, o Carla viene ya con nosotros. Si huimos... Hola, si la pilla, ya no nos da tiempo de liberarla. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Es que quiero escribir, pero sé que si escribo... ¡Tiene a Carla! ¡No! ¡No! ¿Dónde, dónde, dónde? Es que no nos va a dar tiempo. Como de repente no esté justo al lado... No da tiempo. ¡Ay, qué pena! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre! ¡Corre, Axel! ¡Tú y yo podemos! ¡Huyamos! ¿Axel? ¡Axel, no me quiero ir sin ti! Que tú... Tú sí tienes vida suficiente... ¡Madre mía! Ya lo ha pillado. ¡Axel sí que tiene suficiente vida como para liberarlo! Vale. Está ahí, está ahí, está ahí. No pasa nada. No pasa nada. Vale, 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 vale. Vengo por aquí. ¡Uf! ¡Uy, Dios mío! ¡Axel, ven conmigo! ¡Axel, corre, por favor! ¡Por tu vida! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vámonos! ¡Huyamos! Pero sin mirar atrás. Si escuchamos a la bestia, no importa. ¡Vámonos! Antes de que pase nada. ¡Corre! ¡Ay, lo hemos conseguido! ¡Qué barbaridad! ¡Madre mía! ¡Qué sufrimiento! Uno que se ha tenido que ir en extremis porque si no lo pillaba y tenía muy poca vida. Carnado, al final, que la hemos perdido en batalla. Porque la pobre tenía muy poca vida y no nos ha dado tiempo de llegar. Y en el último momento, Axel me desaparece y al final he conseguido liberarlo. No sé ni cómo. Pero bueno, va a alegrar un montón. Por cierto, Johnny, Foxy, The Foxy y Carna, un saludito muy grande. Pronto subiré el vídeo. Lo tendréis muy prontito, ¿vale? De cómo hacer la camisa en PC, móvil y tablet. Y el mini preguntas y respuestas que puse por Twitter. Y nada, que por aquí lo dejamos. Que estoy un poco... Que necesito respirar. Así que nada, ya sabes. Si te ha gustado el vídeo, líquidame y déjame un comentario. ¡Adiós! ¡Adiós!